Bendiga Señor, bendiga parte de nuestros hijos, de nuestra familia, papá. Muchas gracias Señor por esta fiesta espiritual, Padre de la gloria. Muchas gracias Señor porque estamos compartiendo un momento de alegría, Padre. Es por tu gracia, es por tu amor, es por tu misericordia que estamos en este lugar, Padre. Es un espíritu santo, yo te agradezco, Señor. Nuestra actitud, Padre, mi corazón, es un hijo, mi corazón. Bendiga Dios mío, esta palabra magia que está en la luz de la piel. Bendiga a los amigos de tu mente, Señor. Bendiga la familia de mi hermano, como tú quieras tomar. Bendiga la familia de mi hermana, tan chica, señores. Oh, eres como eres quien en tu mano, poderoso tu alma. Dios te pido, mi rey amado, tan preciosa tarde, Padre. Bendiga la vida, Señor, toda la nación. Bendiga la familia de mi hermana, tan preciosa tarde, Padre. Bendiga la familia de mi hermana, tan preciosa tarde, Padre. Mucha gracia por el orgullo más salida de mi llave y mi joven Mucha gracia baila de ti, mucha gracia por los cuatro años de ti desde el estado Por mis frijas, sus bailas, patras de la gloria Mucha gracia, los patros amigados, amigas, amigas, amigas Mucha gracia, los manches, ayuda a Dios mío Ayuda, señora, mi hermano Padre, mi hermano Padre, mi hermano Padre Bendiga Dios mío, bendiga el matrimonio de ellos, Padre Tu palabra bendita dice, señores, instruye al niño en sus caminos Y aun cuando fuera viejo, no se ha faltado a leer Padre, Dios te salva, bendiga Dios, señores Bendiga Dios mío, amigas, ensciende tu mano Bendita la vida de Dios, amada Ay, por haber sonda, papá Ay, por haber, tu nombre De tu presencia, es activa Y aun cuando fuera viejo, andrés Y aun cuando fuera viejo, andrés Y aun cuando fuera viejo, y aun cuando fuera Tu amor Ay, por haber, Padre Bendiga el Señor, aleijas de los hijos Bendiga tu familia, no le Conmigo a tu hijo, a mi Dios amado, yo te pido que ahora de las paredes, que atrás de la viciada, mamá, muchísimas gracias a la dinámica de tus chichas, Señor, ayuda a los padres, muchas gracias, Señor, muchas gracias, Amado. Dios santo, a mi alma, te amado, gracias, Señor, gracias, Padre, y tu Espíritu Santo, gloria a Dios, aleluya, y así, hermano, le dejo el tiempo a mi hermana Micaela, ella nos va a cantar unas alabanzas, gloria al Señor, para felicitar a Miguel Ángel, gloria a Dios, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor, hermanos y hermanas, en esta preciosa tarde, así que va a cantar los cargos, y va a felicitar al niño, hermano, que Dios, da otro año más de vida, gloria al Señor, todos estamos de fiesta con Cristo en el pueblo, saludamos a los visitantes, que están con nosotros, que sean bienvenidos en este lugar, gloria al Señor. Este canto que me ha cantado, hermanos, para felicitar al niño, hermanos, este canto, no hemos cantado, ni hemos ensayado, hermanos, no nos ha dado tiempo, pero aquí estamos para donar el nombre del Señor, gloria a Jesús, aleluya. Este canto dice, gloria a Dios, aleluya, que día tan alegre, que día tan feliz, que hermanos, amén. ¡Gracias! 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 Contamos hasta que llega cinco a Villalán, ocho años, ¿verdad? Sí. Entonces, contamos ocho, empezamos con uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y ahora, que lo vamos a ver, que lo sopla, que lo apaga el velo, sopla a Miguel Ángel. Ahora que lo muerde, después cantamos, ya queremos hacer. Aquí vas a, aquí vas a hacer, aquí vas a morder, vamos a sacar eso. Que lo muerde. Aquí, aquí. Muérdelo, Miguel Ángel. Aquí, 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 aquí vas a morder. Muerde. Muérdelo, Miguel Ángel. Muerde. 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 ¡Feliz cumpleaños, Miguel Ángel! Y ahora pasamos a Ya Queremos Pastel. ¡Feliz cumpleaños, Miguel Ángel! Que Dios te bendiga, que ha muchos años más. Que Dios te bendiga a tu padre, tu mamá, tu papá. Muerde. 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 A mi deseo de la vida, de lo que queremos hacer Ya no os dais, de los que ya no os dais Y si yo traigo, ya no os dais, de los que ya no os dais Y si yo traigo, ya no os dais, de los que ya no os dais A mi deseo de la vida, de los que ya no os dais A mi deseo de la vida, de los que ya no os dais A mi deseo de la vida, de los que ya no os dais Sigamos adelante, sigamos adelante Sigamos adelante, que es la obra del Señor Sigamos adelante, sigamos adelante Sigamos adelante, que es la obra del Señor A mi deseo de la vida, de los que ya no os dais Y si yo traigo, ya no os dais Vamos a finalizar el video Esta vez puede cumplir el escurrido mundial En el lugar de Cuba, en Cuba, en Venezuela Donde quiera que nos vamos a finalizar este video Pues acá les mandamos un saludo para todos Acá estamos acá en Cuba, en Venezuela Bueno, acá pasamos una linda tienda con la paludia Y acá vimos los hermanos, acá vimos la iglesia Y es el objeto completo acá Vimos a organizar el video Saludos a todos Así vamos a finalizar esta pequeña grabación por ustedes Espero que salió bien, ¿verdad? Así es, entonces acá nos finalizamos con este video Pues saludos para todos mi gente Bueno, acá estamos acá en Wilmar, Minnesota Acá en la iglesia de Evangelico completo en Wilmar Acá estamos, acá pasamos una línea tienda con ellos Pues acá estamos mi gente Bueno, así nos despedimos entre nosotros Pues la verdad, pues ya terminamos, ¿verdad? Entonces así vamos a finalizar Y donde quiera que nos van a visualizar Donde quiera pues saludos para todos mi gente Y donde quiera que nos van a visualizar M Rushdie Pues aquí nos van a visualizar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!